Es mejor ser temido o respetado Y yo digo, es mucho pedir a ambos Dicen que la mejor arma es una que nunca se dispara Con todo respeto no estoy de acuerdo Somos los que ponemos la materia home Acá entre las hombres se viven como este leco que escribe Para cuando me muera o esta rola me revive Me active, con estos locos me conecté Rimas que valen oro como estas men And wait, solo huele apuntamente Sallocines para las rimas imponiéndose Pepepepega, venciendo como en el camino Las mariposas en un auto se estrellan Y esto lleva a lo que el vapor condena a ti te lleva Decidir si esto te gusta o la envidia te envenena Suena, suena, lírica retumba Tres actores en escena Sacando la cata campeona que uno por defecto Y esto son muy 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 bien Tienes días más pulida que una joya Y sé que este tren es difícil de parar Respeta el señalamiento, no nos vayan a atropellar Let's ride, you understand, what don't say, what my flow Don't cry, just try, ese simulalo Que esto a ti te pone como a mí el humor La sombra del sabino está en la casa En el camino se descubre la magia del recorrido Como presumir y hablar de lo que nunca se ha vivido Alegría, sufrimientos y los sueños compartidos Los halagos, aventuras y los golpes recibidos Cada capítulo que enfrentas te puede transformar Y no olvidar quién eres debe ser freciada norma Paz para la banda que a diario lucha a su combate Y se aferra a sus principios para así sus sueños rondan Todo cae según su peso, dice la ley de la gravedad Tener firmes conceptos me ha ganado mucha enemistad Respeto el rap honesto y eso me da a mí la autoridad De meter la opinión de haters en su analcavidad Sé que mi caminar sin cavil la preocupa Por su temblor de corbas nunca ofreceré disculpas Con ricón en la mancuerna la sombra otra vez se educa Y ahora que somos legión, busquen nuestro error con lupa ¿Quién anda ahí de puto hater que no se oye? Desde la sombra el Mr. Gally se lo jode Con el pulso de sniper aguante la cacería ¿Quieren que el rap es dejo desafiar mi puntería? No me pueden ver pero entender mis rimas y mamán Me con la sombra bang bang Se les cae la casa, hablo de mal y mucho menos amenazo Pero si acaso paso, siente de los rasos Después el palazo lirical El destino aníquilo pupilos Con el filo de la escuadra del último ramurán Si ando viejando en novedad o no No me da de velozura Bendigando un puto hater Eso no va conmigo amigo Yo detorno al enemigo En el micrófono mi humo chistica toco testigo Vestimos después del traje recibieron su castigo Esta es la fecha que prende la mecha contra sus cultivos Somos los que ponemos la materia Somos los que ponemos la materia Somos los que ponemos la materia Busquen una excusa para disparar uno de estos Y les puedo garantizar señores Que los malos no querrán salir jamás de sus cuevas Ibnhoh Underground Y ha funcionado muy bien hasta ahora Ibnhoh Underground Después México Arequipa Flash de la clandestinidad La sombra del Sabino El sindicato La Flores Magón G México Somos la sombra del Sabino México